1 y 12 minutos de la tarde, se lo acabamos de contar hace unos minutos. El Partido Ciudadano se ha incluido una enmienda en los presupuestos generales del Estado para que se construya un Cargill Busbao en la A1. El objetivo es claro y es de acuerdo a un problema que tienen todos los ciudadanos que se tienen que mover en esa zona de la A1 más cercana a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, los atascos. Vamos a conversar de esta iniciativa con el vicealcalde de Alcobendas y portavoz de Ciudadanos en el municipio, Miguel Ángel Arranz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Un placer. Ustedes ayer vieron cómo se presentaba esta enmienda, ese documento, para que se trate en próximos debates en el Congreso de los Diputados. Efectivamente, ayer en el Congreso de los Diputados vimos dos hitos muy importantes para los españoles, para los alcobendenses y para los madrileños. François, por un lado, permíteme decir que ayer de forma histórica, por fin, y gracias a una intervención y una enmienda de ciudadanos, por fin, y después de tres años de pelea, vamos a tener en España una tarjeta sanitaria única. Una tarjeta con la que todos los vecinos, en este caso los vecinos alcobendenses, los madrileños y los españoles, se van a poder mover a nivel nacional. Y otro hito importante que se dio ayer, y también lo que se explicaría histórico, es que dentro de las 325 enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, una de ellas era incluir en los presupuestos generales del Estado, ni más ni menos que en los presupuestos generales del Estado, incluir una partida presupuestada para estudiar y empezar a realizar el carril busbao, el carril directo de vehículos de alta ocupación a Plaza Castilla. Digo que es histórico, François, porque efectivamente sabemos todos que el problema de la zona norte de Alcobendas o la zona norte peruana de Madrid afecta gravísimamente en los temas de movilidad y a Nacional 1, a su paso por Alcobendas, desde luego es el punto kilométrico de España que más tráfico soporta, pero ningún partido había tomado la iniciativa de trasladar esta preocupación a los presupuestos generales del Estado y en esta ocasión, desde Ciudadanos, hemos incluido dentro de esas 325 enmiendas, hemos incluido la enmienda que iniciaría los estudios y iniciaría los trabajos para conseguir ese carril busbao. La enmienda asciende a unos 500.000 euros, según tenemos entendido lo que han propuesto. Es que hay que ir por partes, François, lo primero que solicitamos desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, lo primero que solicitamos es el estudio previo. El estudio previo es, por así decirlo, dibujar ese carril busbao, por dónde iría, qué necesitaría, qué medios técnicos, etcétera, etcétera. Y por eso la cantidad de 500.000 euros. Pero eso nos va a abrir la puerta a que, en un futuro no muy lejano, podremos tener, siempre y cuando la apruebe la mayoría del Congreso de los Diputados, podremos tener un carril busbao directo a Plaza Castilla, que tanta falta hace a la zona norte de Madrid. Nosotros ya hemos puesto la primera pieza encima del tablero, que es presentar esa enmienda, y ahora, en lo sucesivo, lo que necesitamos es que los grupos y los diferentes grupos parlamentarios que conforman el Congreso de los Diputados, pues voten a favor de esa enmienda para poder empezar a ejecutar esas obras o ejecutar ese proyecto. Combina recordar que esta carretera, para todos aquellos que no circulan por la misma, es una de las que tiene más atascos, más volumen de tráfico, desde hace ya mucho tiempo, y, además, esto es una demanda histórica de los vecinos y también de ustedes. Cualquiera que ha estado en los últimos años viendo la actualidad local sabe perfectamente que la han pedido reiteradamente. Así es, Francisco, efectivamente, es recurrente, ya es una problemática de la zona norte. Siempre me gusta decir que ya estamos un poquito cansados, estamos un poquito cansados en la zona norte de Madrid de escuchar cualquier emisora de radio, incluido onda cero todos los días a las ocho de la mañana, a las nueve de la mañana, atasco en Nacional 1 a la altura de Alcobendas, a las seis de la tarde atasco en Nacional 1 a la altura de Alcobendas. Esto lo tenemos que acabar. Y es verdad que se ha hablado mucho de esta solución, se ha hablado mucho de la problemática, pero es la primera vez que un partido político, y en este caso Ciudadanos, da el paso y lo incluye en los presupuestos generales del Estado. Es verdad que se ha hablado a otros niveles, a nivel autonómico, a nivel un poco más regional, pero este paso tan importante de incluirlo en los presupuestos generales, de que fomento, fomento, gire el foco y se fije en la zona norte de Madrid, entendemos que es un paso fundamental. Ahora, como bien te decía François, falta que el resto de formaciones políticas entienda la sensibilidad que tenemos con este tema en la zona norte de Madrid y apruebe en su trámite parlamentario esta enmienda. La movilidad es una cuestión que preocupa mucho a su partido y a los ciudadanos, claro, porque no es nada adecuado el acudir al trabajo, encontrarse con un atasco de una hora, con el enfado que ello conlleva y demás. Así es, y nosotros tenemos claro desde el Ayuntamiento de Alcobendas que en algún momento puede llegar a lastrar, puede llegar a lastrar, no solamente a Alcobendas, también a San Sebastián de los Reyes, a Tres Cantos, al Moral, toda la zona norte, condenar toda la zona norte de Madrid nos lastra a la hora de que una empresa se decida a instalar en nuestro municipio. Es verdad que somos una zona que somos bastante prolijos en empresas multinacionales, pero es cierto que no podemos bajar la guardia. Nosotros tenemos detectado como nuestro gran reto futuro es la movilidad. Tenemos que tener en cuenta que a 500 metros de Alcobendas también va a terminar un gran proyecto que es Madrid-Norgo Norte. Es decir, tenemos que empezar a prever en la zona norte de Madrid unas nuevas comunicaciones y todas esas nuevas comunicaciones tienen que pasar por el transporte colectivo, por el transporte sostenible. No podemos solamente porfiar nuestro futuro a nivel de movilidad en ampliar infraestructuras que también habrá que tener en cuenta como el cierre de la M50 con todas las garantías ecológicas, pero desde luego tenemos a medio plazo, a corto y medio plazo, tenemos que dar una salida a este atasco continuo que tiene en estos momentos la A1. Y yo creo, François, que esto es una sensibilidad que tenemos todas las fuerzas políticas en la zona norte y creo que sabrá entenderlo el Congreso, los diputados y mi esperanza, desde luego la esperanza de Ciudadanos, es que esta enmienda siga adelante en el trámite parlamentario y se pueda aprobar y podamos ver en los futuros presupuestos una enmienda o podamos ver una partida presupuestaria de esos 500.000 euros para iniciar los estudios o el proyecto para iniciar la construcción del carril Busbao a la A1. Bueno, ya que le teníamos, estaremos atentos para ver cómo se da ese debate y si se acepta por parte del gobierno de Pedro Sánchez y sus socios. También quería preguntarle por otras cuestiones de actualidad en Alcobendas en los últimos días. Específicamente, haberse convertido este municipio norteño en el primer municipio, en el primer ayuntamiento, en haberse inscrito en el registro de transparencia de la Comunidad de Madrid. Así es, François. El viernes pasado nos visitó el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, para robericar este compromiso con la transparencia. Está claro, y esto ya nadie lo duda, que Alcobendas, desde hace muchos años, no solamente esta última legislatura, desde hace muchos años, tiene un compromiso con la transparencia y con la ética y con el buen gobierno. Y eso es lo que queremos, seguir transmitiendo. Este paso que hemos dado en este registro, al estar en este registro de transparencia, en este registro autonómico, significa esto, reforzar. Reforzar ese concepto que tenemos desde Alcobendas. En Alcobendas tenemos las ventanas abiertas y tenemos las paredes de cristal en nuestro ayuntamiento. Y eso ayuda a dos cosas, François. Primero, ayuda a que nuestros vecinos estén mucho más informados. Y si tienen mayor información, tienen mayor implicación en los proyectos de ciudad. Es decir, se implican más en saber qué pasa en su entorno más indireto, nuestros vecinos. Y en segundo lugar, y sin duda, esto nos ayuda a ser un gobierno mucho más ético y sobre todo nos ayuda a ser un gobierno con esa regeneración democrática que nosotros, desde el equipo de gobierno, Ciudadanos, Partido Socialista, ya lo hemos rubricado en nuestro acuerdo de gobierno. Pero, desde luego, va a ser nuestro book insignia, durante toda esta legislatura, que este ayuntamiento sea cada día más transparente. Y no porque lo diga yo, no porque lo dice Miguel Ángel Arranz, el vicealcalde de Alcobendas. Es porque así también nos lo dicen diferentes organismos. El último, que hemos tenido recientemente una auditoría de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos coloca como el municipio, como el ayuntamiento más transparente de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, queremos seguir en esa línea. Y este paso que dimos el viernes, sin duda, reforzará ese concepto. Por cierto, ¿qué implica estar el ayuntamiento para los altos cargos, para los concejales, para el alcalde, a nivel de funcionamiento, aparte de ser transparentes? ¿En qué se vehicula? Bueno, este registro principalmente lo que hace es informar a los vecinos con quién nos reunimos. Principalmente es todas y cada una de las reuniones que va a tener un alto cargo, un concejal, un miembro del equipo de gobierno, va a tener que quedar reflejada, la persona se va a tener que registrar en este registro para reunirse con cualquier cargo. Y los vecinos, de forma absolutamente transparente, a través de nuestro sistema de Open Data, va a tener acceso a todas las reuniones que tengamos todos los cargos del ayuntamiento, desde el alcalde hasta el cargo técnico, director general o director de este ayuntamiento. Es decir, nos convertimos, damos un paso más en esa transparencia, damos un paso más en ese buen hacer, esa ética hacia nuestros vecinos, porque entendemos, el equipo de gobierno, Ciudadanos, Partido Socialista, que esta es la vía, esta es la vía que tenemos que tener con nuestros vecinos. Lo hemos podido ver en pandemia. Cuanto más se informa, yo creo que el vecino, no creo, estoy seguro, François, cuanto más información tiene el vecino, más seguro está de sus decisiones y sobre todo, mucho más se lo agradece a sus gestores, que al fin y al cabo nosotros somos gestores de lo público y desde luego, si tenemos transparencia en nuestras cuentas públicas, si tenemos transparencia en nuestras reuniones, el que sepamos, el que los vecinos sepan con quién nos reunimos, yo creo que damos un paso muy importante para democratizar y sobre todo para regenerar democráticamente los ayuntamientos. Por lo tanto, esto no solamente afecta al alcalde concejales, cargos políticos, sino también a directores del propio ayuntamiento, ¿no?, de área. Así es. Muy bien, bueno, pues ya por último, en el último minuto que nos queda, me gustaría recordar que estamos en el día de la erradicación de la violencia de género, un día especial, en cierto modo, para sensibilizar sobre esta lacra social. No sé si le gustaría lanzar algún mensaje a nuestros oyentes en relación a este tema. Yo, de verdad, este año pediría mucha unidad. Nosotros hemos celebrado hace escasos minutos un minuto de silencio, en homenaje. Hemos estado toda la corporación reunida, exceptuando los concejales de Vox, y por eso pide unidad. Hay ciertos temas, François, que tenemos que sacarlos de la política. Hay ciertos temas que son de sentido común y son temas de gestión para, y sola y exclusivamente para nuestros vecinos. Y tenemos que tener la capacidad de los políticos de saber discernir, de saber diferenciar. Y nuevamente, me entristece que este año, por segundo año consecutivo, desde que Vox está en este consistorio, en el Ayuntamiento de Alcobendas, no hemos podido firmar un comunicado conjunto, todas las fuerzas políticas, puesto que Vox ha querido quedarse fuera. Pero nosotros hemos querido ser responsables, el resto de partidos. Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos y Partido Popular. Estamos muy sensibilizados, tenemos muy claro que es un problema que tiene la sociedad y tenemos claro que si no somos los primeros que somos ejemplarizantes, va a ser complicado que este mensaje llegue y cale a los vecinos de Alcobendas. Pues Miguel Ángel Arranz, vicealcalde de Alcobendas, también portavoz de Ciudadanos en este municipio, gracias por acompañarnos. Suerte con esta enmienda que ha presentado su partido en el Congreso de los Diputados para que se empiece un estudio para construir un carril busbao en la 1, sobre todo como el objetivo de reducir los atascos que se producen en este vial. Gracias. Así es, muchas gracias, François. Hasta la próxima. Mervauto, tu concesionario. Concesionario oficial en Rivas y Colmenar Viejo.